¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un tour por Alcalá con nuestro panajento. Vamos a ir por unas cuantas zonas de por aquí de Alcalá y creo que va a caer primero este saltaco, ¿eh chavales? Por cierto, tengo la muñeca abierta, o sea que no puedo hacer muchas cosas con las manos. Así que estamos más de piernas, ¿sabes? Así que nada, vamos a calentar piernas y le damos al alonji y nos vemos. Y además esta raja, aquí que se puede caer. ¿Tú crees tío? Esto está duro, te lo digo yo. Pon la mano ahí, mira, ¿eh? Sí. ¿Aguanta? Sí, aguanta, aguanta la vibración, es tocha, o sea se nota. Buenas, bien, bien, te has quedado ahí. Ay chavales, el gente le va a dar ya, no se la ha pensado mucho, pero yo creo que voy detrás de él, ¿eh? Vamos. Vamos. Yo creo que le voy a dar ya, bro. Tres, dos, uno. Vamos. Está al lado. Vamos. Está al lado, bro. Se lo va a grabar el Gento, chavales, ahora para Instagram, que lo tenéis en la descripción y el mío también, ¿ok? Chavales, Gento se motiva y quiere que la va a pinchar ya. Deja tu like y suscríbete si crees que la va a pinchar ya y yo también. Casi, hermano. Casi, bro. Casi, te has quedado, tío. Mira. Ya está. Ya. Ya. Hijo de puta, tío. Chavales, próximo destino. Campo de fútbol, Pablo VI. Y, bro, ¿cómo te ves? El fondo de toda la escalera. ¿Alongi o a...? Alongi, Alongi. Alongi, ¿no? Rodando. Otra cosa es que la espina duela. Claro. Hueso que todos tenemos aquí. Bro, ¿sabes qué reto hay aquí que no lo voy a hacer hoy? Esta preci. Pues eso lo veo yo más viable que esto que me acabas de proponer. ¿Lo puedes creer? Ya ves. Te lo digo yo, que yo con la distra me llevo mejor, ¿sabes? Ahora es grande. Bueno, hermano, es grande, ¿eh? Es grande. Es grande, o sea, es desde ahí, chavales, hasta aquí, ¿eh? Mi entrada no me caiga, lo harto tu chaval. Llave, ¿eh? Vamos. Espera, te me pongo abajo, ¿no? Ok. Me he hecho manita, tío. Es así. Es así. Perfecto. Ahora voy a este fondo, chavales. Vamos. Huella. El no, al final. Otro reto más. Cumplido. Me veo, ¿eh? ¿Sí o qué? Porque sí, tío. Ten cuidado, bro, porque si te pasas, ahí tienes el muro, ¿sabes? No me pase nadie por aquí, ¿sabes? No, no te la quito, no te la quito. ¡Qué guapo! Voy a darle, bro. Hay gente que lleva para arriba, a mirarla. Dejadme en los comentarios si queréis que la va a hacer bien. Y dejad vuestro like y suscribiros, porque, chavales, esto no se ve en cualquier sitio. Motivado, ¿eh? ¡Uh! ¡Chaval! Hermano, ¿cómo rebota eso? ¿Y yo cómo rebota eso, hermano? ¿Qué pasa, otra? ¡Claro, se lo ha hecho mal! Pero, ¿cómo coño rebota eso? Pero es que... ¡En qué cabeza cabe, hermano! ¡Oh! Ahora sí, chaval. ¿Bien o qué? Ahora sí, tío. Este hombre no lo entiendo. Chaval, este hombre que no lo entiende nada, ¿eh? Esta zona ha sido todo un éxito. Así que ahora vamos al underground. Sonará del vídeo este de... Mi nombre me pone reto de parkour y eso. Y aquí vamos a hacer el reto de la promo. El reto de Enerdream. Saltar un montón de latas de Enerdream. A Site Prezi. Chavales, ya hemos grabado el vídeo ese de la promo. Lo tenéis en mi Instagram, que lo tenéis en la descripción. Y ahora vamos a ir a un Site Prezi que lo hice hace dos años, que fue súper grande. Y lo quiero repetir, así que ya nos vamos de esta zona. Nos despedimos ya. Bye, bye. Y nos vemos en la siguiente zona. Correr por aquí, tan, tan, tan. Este Site Prezi. ¡Pum! Chavales, vamos a darle un par de pruebas al Site Prezi. Yo creo que sí se hace hoy. En plan, a simple vista, yo creo que se puede hacer hoy. Pinchar no lo sé. Pero hacerlo seguro. Baja la hierba, bájala. Después, prepara. Quizás que ya hemos tenido que ir quitando cristalitos, ¿eh? Vamos. Si miras, sensaciones, guay. Yo creo que se puede hacer. ¿Qué me ha dicho ahí? Chavales, ya tengo un buen día de ir. Para pillar energía porque estoy ya hipercansado, bro. Vale, chavales, el Gento se está haciendo unas pruebas para la tancada. Y yo voy a seguir con el Site Prezi, ¿vale? Y no me lo voy a molestar, así que voy a dejar el tipo de aquí grabando. Mientras yo le doy un par de pruebas, ¿vale? Mientras ahí lo vas a coger, ¿no? Ahí está, esa es. Yo creo que ya llegas a poner los dos y vas. Llego, llego, llevas. ¡Uh! ¡Oh! ¡Por un pelo! Dejad tu like y suscríbete si queréis que lo voy a hacer ya, ¿eh? O sea, vamos. ¡Oh, tío! ¡Ay! ¡Shit! Voy una última porque sé que lo voy a hacer ahora. Y para todos ustedes, un par. ¡Anda! Suavecito, chiquillo. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. ¡Joder, va, coño! ¡Eso es! ¿Quieres una máquina? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me acaba de decir la policía que soy una máquina. ¡Claro! Si es que es la verdad, tío. ¡Joder! Hasta aquí el video de hoy. Si queréis otro tour por Alcalá, que hay muchísimas zonas más para visitar con congento, ya sabéis. ¡Meternos un like, suscribiros, tenéis nuestro Instagram en la descripción! Y hasta el viernes que viene. ¡Nos vemos!